Chacha chaulú, que hay amigos, bienvenidos a un nuevo video, como siempre es un placer tenerlos aquí, abro hilo de un segundo hilo sobre no mires la luna, este hilo paso al mismo tiempo que el video pasado, así que disfrútenlo. Carajo no debí de haber comido esos tacos, me duele horrible el estomago, carajo que es esa luz tan brillante, que hermosa está la luna. Carajo y ahora que está pasando, me había despertado mi celular, pues había emitido una alarma, tenía un mensaje del gobierno que decía lo siguiente, esto es una alerta, por favor no mire la luna, encierrese y por nada del mundo salga, ponga a salvo a su familia. Esto es una broma acaso. Bueno no tomaré riesgos, le diré a mi esposa e hijos que es lo que está pasando. Pero al mirar la cama me di cuenta que mi esposa no estaba, esto me estaba preocupando pues ella nunca se levantaba de la cama. Decidí a ir a buscarla y fue cuando la vi en la ventana mirando la luna, la luz que emitía la luna era demasiada, nunca la había visto tan brillosa, ahí fue cuando me di cuenta que algo no andaba bien. Esposa estás bien? Vamos a la cama, el gobierno envió una alerta que no miremos la luna. Mi esposa me miró y sus ojos se veían muy extraños, pero solo se giró y hizo algo terrible. No! Mi esposa se había aventado, no sé por qué lo hizo, creo que la luna tiene un efecto en ti que provoca que te dañes a ti mismo o a los demás, esto no puede estar pasando, mis hijos están allá arriba y lo peor es que no puedo salir por mi esposa, si me pongo en riesgo mis hijos lo estarán, carajo no sé qué hacer. Decidí ir a la habitación de mis hijos y decirles lo que estaba pasando, hijos despierten, algo malo está pasando. Padre que es lo que está pasando? Donde está mi mamá? Por nada del mundo, salgan de casa y no miren la luna, ahora mejor escóndanse y por nada del mundo salgan de su habitación. Está bien padre, yo cuidaré a mi hermano. Deje a mis hijos encerrados en su habitación y también tape sus ventanas pues no quería que les pasara algo malo a ellos también. Solo estaba en mi sala pensando que debía de hacer, pues tenía mucho miedo de que algo malo pasara, se escuchaban muchos ruidos en las otras casas, como si la gente peleara. Pero que carajos, estoy seguro que nada de esto es real, que podría hacerme el ver la luna, toda mi vida la he visto, estoy seguro que nada malo me pasará, además tengo que buscar una respuesta a lo que le pasó a mi esposa, esto está decidido, veré la luna. Que hermosa luna. Amigos como ustedes pudieron ver, esta familia también fue atacada por la luna, si quieren saber que pasará después de que vi la luna quédense hasta el final. Hermano mi padre me ha vuelto, creo que iré a buscarlo, espérame aquí. ¿Quién es? Soy yo hija, ábreme la puerta, vamos a jugar un juego. Padre donde está mi madre? Ella está jugando en el patio, nos será esperando. Padre pero tú mismo dijiste que no podíamos salir de la habitación. Pero ya todo pasó, ábreme la puerta para poder matarlos, digo para poder jugar con ustedes. Padre tu voz se escucha muy extraña, creo que no eres tú, no te abriré la puerta, vete de aquí. Abre la puerta. Está bien la voy a abrir. Hermano si pasa algo corre, enciérrate en la otra habitación, yo iré detrás de ti. Pará, corre hermano. Carajo porque mi padre nos quiere hacer daño, pierda creo que vio la luna, es la única opción que veo que haya pasado, pues mi padre sería incapaz de hacernos daño. Hermano no importa que te diga mi padre, no mires la luna ni salgas con él, nuestro padre está siendo inoptizado por algo maligno, creo que es la luna, pero no sé qué es lo que está pasando con exactitud, así que regresaré a mi habitación por mi celular, y así ver qué es lo que está pasando. Quédate aquí no le hagas a nadie más que a mí, y lo más importante, no mires la luna. No hay muros en la costa, puedo proseguir con el plan. Al tomar mi celular miré como tenía miles de mensajes en todas mis redes sociales, diciendo que no miráramos la luna, pues si la mirabas ella te inoptizaba. Tenía miles de mensajes de mi amiga, diciendo que sus padres habían mirado la luna y querían que ella la viera, estaba escondida en su cuarto. Amiga no la veas por favor. Pero el siguiente mensaje fue el fin, pues me había puesto. Amiga mira la luna, es hermosa, ellos tenían razón. Nooo. Carajo ahora entiendo por qué mi padre está actuando así, tengo que hacer algo para ayudarlo, pero primero iré por mi hermanito. Hermano donde estás? Nooo. Mira la luna hermana, es hermosa. Mi hermanito había mirado la luna, tenía sus ojos como los de mi padre, carajo maldito feto no me hizo caso. Mírala si no quieres que nuestro padre lo que obliguemos. Amigos comenten aquí abajo que harían ustedes. Opción número 1, meterle un golpe a tu hermano menor que esta y noctizado. Opción número 2, mirar la luna. Opción número 3, escapar de casa, pero estarías corriendo el riesgo de que te atrapen personas malas. Opción número 4, amarrar a tu hermano. Los leeré. Salí corriendo de mi casa, mi familia estaba detrás de mi, querían que mirara la luna, pero eso no era lo peor. Muchas personas estaban afuera incluso con armas, creo que de esta no saldré viva. Solo espero que alguien haga algo, no quiero ser una de ellos. No sé qué hacer o a dónde ir, no tengo a nadie para que me ayude. Carajo, ya no tiene caso luchar, está bien padre no miraré la luna, pero si dejaré que acaben ustedes conmigo, jamás los recuperaré, los quiero. Si querés en mi suerte amigos es ahora o nunca, no lanzaré. 3, 2, 1. Qué bella está la luna. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Carajo, qué fue lo que sucedió. Estaba muy confundido, no sabía qué era lo que había pasado, solo recuerdo que miré la luna para averiguar qué era lo que pasaba y de ahí todo fue confuso. Al girarme estaba mi hija escondida y mi feto más chiquito estaba todo desmayado, mi hija me dijo que miré la luna y quise asesinarla. Pero lo importante es que no ocurrió, algo o alguien nos salvo, espero que esa cosa no vuelva a aparecer nunca. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, si les gustó el video no olviden dejar su like y comenten, nos vemos en el próximo video, ayo bye.